El desmarque, por ahí aparece el ex del Málaga, segunda temporada en el Villarreal Encara Fornals, le cierra la puerta a Inigo Martínez, parece que quiere forzar el... ¡Oh, oh, oh! ¡Ay, mi madre! ¡Lo que hizo Fornals! Conduce Fornals, mete el centro Ha conseguido despejar la pelota a la retaguardia del Atleti Club ¡Oro puro! Lo que hizo Pablo Fornals en un baldosín y recorriendo la línea de fondo Atleti Club, y fíjense lo que ha hecho Pablo Fornals Esto es, esto es, bueno, mareó a Inigo Martínez, doble cambio de pie para romper por completo al zaguero del equipo rojiblan Esto en salto de trampolín se llamaría triple salto mortal con tirabuzón y no sé qué más Y planchado y no sé qué Lo he visto Y el público que se ha dado cuenta, que cuando ha hecho la jugada ha levantado la exclamación desde el público de San Mantes Esto necesitaríamos a Paloma del Río, a la mítica periodista de radiotelevisiones Para que nos hiciera la definición de lo que ha hecho Pablo Fornals Ella mejor que nadie nos diría qué es lo que ha hecho Fornals Pero pocas veces he visto esto en un campo de fútbol He visto todo tipo de regates Es que aquí ha habido casi tres regates En uno y además todos difíciles Y en un espacio mínimo, en una baldosa Lanzar a la faz del Athletic Club Casi seis de la segunda mitad